Buenas comunidad, regreso nuevamente, pero no vengo a dar unas curiosidades, pero bueno en el día de hoy quiero discutir, como sería el metro de Caracas si tuviera plata, en específico, dinero suficiente para mejorar el sistema. Antes de empezar comparte este video y si no te da chance, dale like y si puedes te suscribes para más videos así como este. Pero bueno sin más dilación comencemos. Hablemos sobre el metro de Caracas primero, ya algunos lo conocerán y algunos no, pero este es un sistema de transporte que fue fundada el 2 de enero de 1983, comenzando la primera ruta de propatría hasta la ahollada si no me equivoco, fundada por Luis Herrera Campings. Y este sistema iba a hacer uno de los sistemas más grande de toda América Latina, con los mejores trenes etc. Bueno el punto de este video es, que si hubiera el dinero suficiente, sería para mejorar estos dichos datos. Número 1. En caso de esto, es que la estación Las Adjuntas sería uno de los lugares con los patios más grandes de Caracas, pero bueno ya lo es, el cementerio de trenes como mejor conocido como Los Patios, no estaría tan lleno, porque todos los trenes trabajarían en la línea 2 y en la 3 por supuesto. Número 2. Los trenes CAF dejarían de tener fallas o explosiones como se está viendo actualmente, y los CAF estuvieran trabajando más de los que están trabajando ahora. Número 3. Vamos a hablar sobre propatría, en este caso hablaremos del mantenimiento, propatría tendría lo suficiente para arreglar a los alstomotrenes Caracas mejor dicho, para no tener que estar mandando a los modelos a las adjuntas. Número 4. Esto no está relacionado, o si, pero bueno, el metro de los teques también tendría lo suficiente para terminar las estaciones restantes de la línea 2, porque si terminan la de San Antonio hasta la Rinconada, sería algo más fuerte para el metro de los teques, porque ese sistema no aguantará mucha pela, es mejor que terminen la de los cerritos en adelante. Número 5. Los metrópolis estuvieran trabajando en los teques como se debe ser, porque en Caracas se echan a perder, aunque les digo algo, los metrópolis no están dañados, solo están descansando de la línea 3, porque Caracas se llevó 10 metrópolis, y no capaz se llevaban toda la flota, y gracias a las denuncias y todo eso, duraron 2 años para sacarlos de esa línea. Número 6. El sistema volvería a hacer unos de los sistemas más grandes de toda América Latina, y todos los trenes estarían funcionando. Número 7. Sería como el sistema de metro de Estambul, aunque no me gusta comparar mucho porque cada uno tiene sus diferencias, sabían que los trenes de Estambul, no se salvan de las fallas, porque un vídeo representa a un modelo CAF serie no sé qué, pasando sin servicio por una estación. Me estoy yendo de tema XD. Número 8. La estación Bello Monte estuviera completada, y toda línea 5 completa para que vuelvan a trabajar todos los trenes, toda la flota al stone. Número 9. La línea 7 estuviera en obras, porque el bus Caracas reemplazó el puesto. Número 9. Ya para terminar, este metro de Caracas sería el único y mejorado sistema de transporte de toda América Latina, pero uno nunca sabe si pasará, no lo dudo porque si sé que pasará, tengan fe. Bueno mi gente querida, hasta acá, ejo el vídeo, espero que les haya gustado, no se olviden de compartirlo o recomendárselo a alguien, suscríbete para más información, ya estamos cerca de los mil suscriptores, y eso es gracias a ustedes que me apoyaron, en menos de un año subimos a esta cantidad, así que gracias por su apoyo. Soy Trenes Ferroviarios, hasta la próxima.